... ...pues visitamos hoy una de las 11 escuelas de verano... ...que se han puesto en marcha en toda la provincia de Jaén... ...a lo largo y ancho de los 97, bueno no todos... ...de algunos de los municipios de nuestra provincia de Jaén... ...gracias a esa convocatoria que cada año, una vez más... ...desde la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad... ...se lanza para que aquellas entidades que... ...que desean hacerlo, que quieran hacerlo y apuesten... ...por apoyar programas como son estos, los de solidaridad... ...y garantía alimentaria, se pongan en marcha... ...durante el periodo estival, lo que se pretende... ...el objetivo fundamental que se persigue con este programa... ...de, como he dicho antes, de garantía y solidaridad... ...comúnmente conocido y llamado por todo el mundo... ...como escuelas de verano, son tres objetivos fundamentales... ...las escuelas de verano se sientan o se sustentan... ...en tres patas o pilares fundamentales, como son en primer lugar... ...dar ese refuerzo educativo a los niños... ...que viven en zonas desfavorecidas o en un entorno familiar... ...que se encuentran en una situación de riesgo de exclusión social... ...en segundo lugar, procurar que tengan durante este periodo estival... ...por qué no, también es importante, su tiempo de ocio... ...de diversión y de actividades lúdicas en los centros escolares... ...y lo que creemos más importante y fundamental... ...parte de esas dos cuestiones fundamentales, es garantizar a estos niños... ...cuya familia se encuentra en situaciones económicas complicadas... ...y difícil, que no les falte el pan de cada día... ...no sólo eso, sino las tres comidas que son fundamentales... ...a lo largo del día, su desayuno, comida y merienda... ...esos tres son los objetivos fundamentales... ...y además añadimos que con estas escuelas de verano... ...perseguimos otro objetivo fundamental... ...y es conciliar la vida familiar y laboral... ...en concreto, en la provincia de Jaén... ...hemos conseguido desde nuestra Delegación Territorial... ...de Inclusión Social... ...que se ponga en marcha las escuelas de verano... ...con el doble, casi el doble de presupuesto... ...hemos pasado de los 200.000 euros del pasado año 2022... ...a casi el doble, 350.000 euros este año 2023... ...y ello nos ha permitido conseguir cuestiones... ...que nos parecían fundamentales para el buen servicio... ...para prestar un servicio de calidad y digno y adecuado... ...en primer lugar, hemos pasado gracias... ...a ese incremento presupuestario... ...de ocho escuelas de verano a un total de once... ...once escuelas que se sitúan en siete municipios... ...de la provincia de Jaén... ...destacar Jaén Capital, Linares, Úbeda... ...Martos, Alcalá La Real y Pozo Alcón... ...otro de nuestros objetivos, esos dos municipios... ...que he mencionado en último lugar, en Martos... ...nunca se había implementado una escuela de verano... ...y por fin, este año conseguimos que entre un nuevo municipio... ...eh, y el mundo rural... ...hemos dado también respuesta con ese incremento presupuestario... ...a municipios, de pequeños municipios del entorno... ...y del mundo rural, como en este caso Pozo Alcón... ...hemos pasado también de 400, de atender... ...en 2022 a 414 niños... ...a tener este año cerca de los 450... ...para ser exactos, 434 más aquellos niños... ...que están en lista de espera... ...y que también formarán parte... ...de estas escuelas de verano... ...cerca de los 450 niños... ...y bueno, como he dicho antes... ...hemos conseguido poner en marcha también un nuevo equipo... ...hoy nos acompaña parte de ese equipo... ...de inspección y control de las subvenciones... ...de las escuelas de verano... ...que se vaya poniendo en marcha todo... ...eh, de buena, de buena forma, ¿no?... ...y bueno, en definitiva decir... ...que gracias a ese incremento presupuestario... ...mejoramos la calidad del servicio... ...y atendemos una cuestión que es fundamental... ...que es la situación de todas las familias... ...de la provincia de Jaén que tengan situación difícil... ...en este caso son cerca, como he dicho antes... ...de 400 niños, 450 niños... ...que van a ver durante el periodo estival... ...mejorada su situación, su situación personal y emocional... ...que es muy importante... ...porque esos niños, ayer lo pude ver en otra visita... ...a otra escuela, que disfrutan... ...no se sienten como en un colegio... ...están disfrutando, conociendo amigos nuevos... ...desarrollando actividades que en su colegio... ...a lo largo del año no han hecho, cosas nuevas... ...visitando incluso museos, dependencias... ...saliendo a hacer deporte, a instalaciones deportivas... ...eh, en definitiva lo viven y lo disfrutan... ...lo ven como una obligación de tener que ir todos los días al colegio... ...y es más, ayer nos pedían que cada año lo hiciéramos... ...y nos pedían algo tan curioso como que... ...les diéramos un viaje a la Warner... ...pero bueno, hasta ahí no llegamos... ...pero bueno, pues puede que con el tiempo lo consigamos... ...lo que sí me gustaría es aprovechar esta ocasión... ...ante los medios de comunicación, pues para agradecer... ...la gran labor que están realizando... ...hoy nos acompaña... ...la coordinadora de la Fundación Salesiano Don Bosco, Carmen... ...la gran labor que están realizando en pro... ...y en ayuda de estos niños y familias... ...que se sienten en momentos difíciles... ...cualquier familia es susceptible en un momento dado... ...de atravesar un momento difícil... ...y como administraciones debemos estar siempre a su lado... ...tengo que agradecer no solo a Don Bosco... ...que además es pionera, porque... ...pionera en el sentido de que es la que... ...cada año pone más escuelas en marcha... ...y participa no solo en esto... ...sino en otras muchas cuestiones de índole social... ...pero hoy hablamos de las escuelas de verano... ...en esta ocasión han puesto en marcha cuatro escuelas... ...si me equivoco ahora, le dejo que ella también intervenga... ...y pueda decir algo de cuestiones más técnicas... ...pero cuatro escuelas de verano... ...dos en Jaén, una en Linares... ...y otra si no me equivoco en Úbeda... ...otras entidades también como Inserta Andalucía... ...Mundo Acoge, Cáritas Diocesana... ...la Asociación de Mujeres La Muralla... ...que por primera vez se implantaba ayer... ...con una escuela de verano en Jaén... ...y la Asociación La Liga Española en Alcalá La Real... ...tengo que aprovechar esta ocasión... ...para agradecerle, aplaudir, reconocer... ...la gran labor social que realizan... ...a todas y cada una de estas seis entidades... ...del llamado tercer sector del sector. ...social y bueno yo para finalizar... ...sí me gustaría pues... ...no sólo agradecer ese reconocimiento... ...y dar ese reconocimiento a las entidades... ...sino animar a que el año que viene... ...trabajemos en estrecha colaboración y coordinación... ...sigamos haciéndolo y sigamos mejorando... ...en este caso al Ayuntamiento... ...y a nuestra Alcaldesa Auxiliadora del Olmo... ...a que bueno pues vayamos mejorando... ...todos aquellos aspectos que sean susceptibles de mejora... ...que para eso estamos... ...para trabajar por y para nuestros niños... ...para nuestros menores... ...y por mi parte el año que viene... ...estoy dispuesta incluso a conseguir... ...que el presupuesto, ya estoy reivindicándolo... ...que el presupuesto del año que viene... ...se vea también incrementado... ...porque nos gustaría llegar... ...a municipios que se han quedado a las puertas... ...ha habido algún que otro municipio... ...que ha estado a punto de conseguirlo... ...pero no hemos podido llegar a tiempo... ...pero eso con coordinación... ...con trabajo, con esfuerzo... ...el año que viene estoy segura y convencida... ...de que vamos a conseguir que entren... ...bastantes municipios más... ...en Linares son tres las escuelas que están en marcha... ...esta que vamos a visitar, que estamos visitando... ...otra que está gestionada por Inserta... ...en el Colegio Santa Teresa Doctora... ...y una última por Mundo Acoge... ...en Marcelo Espinola... ...en Cardenal Espinola, perdón... ...y bueno, son en torno a, como lo ha dicho ella... ...120 niños, 50 aquí en este centro... ...otros 50 en Cardenal Espinola... ...y 20 en... ...ah, en Santa Teresa... ...y bueno, en total son 120 niños... ...los que se está atendiendo... ...y personal, pues una media de tres, cuatro... ...monitores y educadores... ...en cada uno de los centros... ...añadir también a, en este caso decir... ...que creo que tampoco lo he mencionado antes... ...la aportación que a cada uno de estos centros... ...cada escuela de verano... ...se realiza desde la Junta de Andalucía... ...son en torno a los 35.000 euros... ...lo que supone el total de, de la escuela... ...de implementarla con todos los servicios... ...en cada uno de, de los centros escolares. Lo primero es dar las gracias, ¿no?, tanto a, a la consejería... ...¿no?, y a la, y al ayuntamiento... ...que año tras año, pues hace posible que, que podamos... ...seguir haciendo este proyecto... ...que ya son, eh, ocho años... ...efectivamente fuimos la entidad pionera... ...en ponerla en marcha... ...y este año, pues son cuatro escuelas... ...como ha dicho la delegada... ...de los niños y niñas que ha dicho... ...la mitad los tiene Don Bosco... ...son doscientos niñas y niños... ...y en esta, en este caso en concreto Linares... ...son cincuenta, hay plenos... ...o sea, las cincuenta plazas que ofertamos... ...están ocupadas... ...y hay lista de espera... ...o sea, esto es un indicador de, de lo necesario... ...que es este proyecto... ...y por eso me alegra, ¿no?, escucharla... ...y, bueno, que es verdad que este año... ...pues se ha notado que se ha incrementado el presupuesto... ...y eso a la fuerza... ...hace que se mejore también, ¿no?, pues los servicios... ...que puedas prestar, ¿no?, porque... ...intenta, pues lo que ha dicho ella... ...que, que las niñas y los niños que vengan... ...pues tengan el mejor de los veranos, ¿no?, son niñas y niños que... ...bueno, pues que vienen a la escuela con alegría, ¿no?, porque... ...aunque parezca que vienen al cole... ...porque muchos son, eh, alumnados de este colegio... ...y otros no, son de otros colegios... ...pero ellos vienen con alegría, ¿no?, no... ...y no sienten como que es algo obligado... ...y eso supongo que digo, que tendrá mucho que ver... ...pues que la oferta de actividades... ...la forma en la que se les trata... ...la forma en la que se les acoge... ...y lo rica que está la comida que comen... ...pues hace que... ...porque yo quiero poner en valor también el elemento... ...digo, por distinguir algo... ...porque efectivamente que lo ha contado todo, ¿no? ...es que, y es, además de la oferta variada de actividad... ...de refuerzo educativo... ...es que quiero poner en valor que la comida... ...que comen las niñas y los niños... ...de cada escuela de verano de Don Bosco... ...está hecha por personas que a su vez han sido... ...personas que han participado en el programa... ...de garantía alimentaria de las cocinas familiares, ¿no? ...o sea, son personas que a lo largo del año... ...han sido participantes en esos proyectos... ...como personas beneficiarias... ...y que están dentro de un itinerario laboral... ...que ha conseguido que cuando llegue el verano... ...sean contratadas por la fundación... ...con todos los requisitos sanitarios y demás... ...habidos por haber... ...para que ellas elaboren la comida, la repartan... ...o sea, todo el equipo de trabajo que hay detrás... ...de la elaboración de la comida... ...son personas que a su vez son beneficiarias... ...de otro proyecto que financia la Junta de Andalucía... ...o sea, entonces yo creo que eso... ...hay que ponerlo en valor, ¿no? ...no es un catering, que también... ...o sea, el primer año fue un catering... ...pero ya el siguiente año fuimos haciendo esto en Jaén... ...al año siguiente en V de Alinares... ...y hasta ahora, ¿no? ...son experiencias que lógicamente suponen mucho más esfuerzo... ...lo fácil es levantar el teléfono... ...y contratar el catering, entre comillas... ...dentro de la dificultad que no... ...o sea, que la tiene... ...pero esto es... ...yo creo que le da un aporte de valor... ...y yo me siento muy orgullosa... ...y lo digo por ella, primero por las personas... ...por reforzarla a ella. ...añadir a lo que está diciendo Carmen... ...algo que creo que es también importante y fundamental... ...y es que también... ...estamos generando y creando empleo en toda la provincia... ...hemos pasado gracias a ese incremento presupuestario... ...de 32 puestos de trabajo directos... ...hablamos de empleo directo... ...a cerca de 50... ...directo entre educadores y monitores... ...si a eso le sumamos cuestiones... ...como catering, cocina, etcétera, etcétera... ...son empleos indirectos que también hay que sumar... ...son cuestiones todas importantes... ...lo fundamental son los niños... ...la atención que se les presta y se les da... ...pero hay otras cuestiones colaterales... ...que también hay que destacar... ...como bien ha dicho Carmen. Nosotros como ayuntamiento lo que tenemos que hacer es agradecer... ...a nuestra delegada Ángela Hidalgo... ...que esté aquí... ...que la queríamos acompañar en la visita a la Escuela de Verano... ...aquí en el centro, en el CEI Los Arrayanes... ...y también agradecer, como no, a Carmen... ...bueno, pues, de la Fundación Don Bosco... ...por la encomiable labor que realiza... ...no solo este verano, sino, bueno... ...como ya han dicho anteriormente... ...llevan realizándolo durante ocho años... ...es importante para nosotros que la Junta de Andalucía... ...que la Consejería... ...siga apostando por nuestra ciudad... ...siga apoyando a nuestra ciudad... ...y en este caso, con un proyecto tan bonito... ...como la Escuela de Verano... ...el atender a los niños en ciertas zonas desfavorecidas... ...para nosotros es prioritario... ...por lo tanto, quiero reiterar mi agradecimiento... ...tanto a la Administración de la Junta de Andalucía... ...a nuestra delegada Ángela... ...y como no, a la entidad, en este caso... ...que es donde estamos, a la entidad Don Bosco... ...bueno, pues, la labor que realizan... ...y que, como muy bien ha dicho ella... ...no es solamente en la Escuela de Verano, ¿no?... ...sino también en otros proyectos... ...que se están haciendo en Linares... ...de la mano de la línea 3 de las entidades... ...así que muchísimas gracias.